Bueno, buenas noches a todos. Agradezco su presencia, su asistencia. Para comentar rápidamente un poquito de mi experiencia, yo soy zootecnista con maestría en mejoramiento animal, maestría en estadística y doctorado en el área de genética cuantitativa. Actualmente trabajo en la Unión Nacional de Ganaderos Unaga de Colombia. Soy parte del grupo científico que lidera el Programa Nacional de Mejoramiento Genético acá en Colombia. También he sido consultor para algunas granjas, tanto de bovinos como de otras especies, como bovinos, por ejemplo. Y pues bueno, voy a compartir con ustedes algo de unos conceptos básicos de mejoramiento genético en bovinos, que es pues lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces para iniciar, pues vamos a hablar de los programas de mejora genética y básicamente podemos encontrar cuatro pasos. Podríamos cada uno de estos pasos dividirlo aún más, pero en general, pues lo primero que vamos a hacer es definir qué rasgos se van a mejorar, qué características se van a mejorar. Luego, el siguiente paso es hacer una estimación del mérito genético de los individuos, de la población que se quiere mejorar para esos rasgos. Posteriormente, ¿por qué está resaltado esto? Porque la mayoría del curso se va a enfocar acá, porque si bien, como vemos, es solo uno de los pasos de un programa de mejoramiento genético, es quizá uno de los más importantes, en los que más hay tanto investigación, digamos a nivel académico y científico, como también donde más hay muchas veces malentendidos o confusiones a nivel de extensión. Por lo tanto, el curso se va a enfocar más que todo en esta parte. Luego, se hace una selección de esos individuos y pues la mayoría de veces se va a hacer que se hace una selección individual, pero existen algunos otros métodos de selección. Luego, se hace una programación de apareamientos, que esta puede ser dirigida, por ejemplo, a reducir la consanguinidad o a mantener cierto nivel de consanguinidad, o dependiendo el tipo, porque hablaremos de muchos casos, si por ejemplo estamos en poblaciones multiraciales, también se hablará de programación de apareamientos en el sentido de cruzamientos, cuando se tienen este tipo de programas. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hacer una estimación del mérito genético de los animales? Bueno, aquí les tengo un ejemplo de un toro, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, lo... Ovi Manfred Justice, que es un toro que vendió más de un millón de dosis de semen y esta representa un valor de más de 30 millones de dólares. Entonces, esto simplemente es un ejemplo, un caso particular que nos muestra la relevancia de una correcta evaluación genética, de tener una estimación del mérito genético de los individuos. genotipo. Bueno, entonces, aquí tendremos unos conceptos básicos, quiero mencionar simplemente unos conceptos básicos, entonces tenemos lo que es el fenotipo, que básicamente es, pues, cualquier cosa que se pueda medir, ¿sí? Cualquier cosa susceptible a ser medida, eso es lo que definimos como el fenotipo. El genotipo, pues, simplemente hace referencia a, pues, del conjunto de genes que existen en el núcleo de una célula. Hay varias definiciones, ¿no? Pero también lo podemos definir el genotipo total de un individuo o podemos hablar de genotipos en loci particulares, en ciertos loci. Entonces, si estamos hablando de un marcador molecular, por ejemplo, podemos hablar del genotipo en ese locus, en esa zona particular, o podemos hablar del genotipo para un gen dado, que sabemos que está en un cromosoma dado en cierta región genómica, ¿no? El genoma, pues, básicamente es todo el material, de todo el ADN que contiene el individuo, que, pues, todo no se va a expresar, todo no se llega a convertir en proteínas, ni a expresarse. Entonces, el genoma es todo ese material. Lo que es un alelo, entonces, básicamente, el alelo es, cuando estamos en un locus dado, de nuevo, ese locus puede ser un gen o puede ser simplemente una región más pequeña, como, por ejemplo, un marcador molecular o, en el caso de los SNPs, estamos hablando de un solo nucleótido, un punto particular. Entonces, el alelo es como una versión, por decirlo de una forma sencilla, ¿sí? Existen varias versiones de esa secuencia y el alelo es una de esas versiones. Entonces, podemos hablar de un gen que tiene tres alelos, A, B y C. Y la diferencia entre estos alelos, básicamente, es, pues, la secuencia que tienen, ¿no? No es exactamente igual, pero estamos hablando de una región genómica particular. Bueno, la heredabilidad es un concepto que, básicamente, de genética cuantitativa que nos dice, es una medida del peso que tiene el componente genético en una característica dada. Un valor de uno nos diría que esa característica está completamente controlada por el componente genético, que, pues, no siempre sucede con caracteres continuos. Ya discutiremos algo de eso, con caracteres complejos. Y la heredabilidad de cero nos da que toda la variación se debe a la parte ambiental. Finalmente, tenemos lo que es el desequilibrio de ligamiento, que, básicamente, es un concepto que nos explica que existen alelos en diferentes loci que se heredan en una proporción más alta a lo esperado por astro. Es una asociación no aleatoria entre los genotipos que se observan en diferentes loci. Básicamente, eso es. Bueno, entonces, ahora, para hablar de la predicción de valores genéticos, vamos a empezar a poner la cosa en contexto, ¿no? Entonces, diremos, nos interesan más que todo, se hacen predicciones de valores genéticos en caracteres complejos. Estos caracteres son biológica y económicamente importantes. ¿Y qué son? Son caracteres que están controlados por la acción de muchísimos genes, pero también están controlados por el ambiente y posiblemente interacciones entre el genotipo y el ambiente o entorno. Y es por esto que se les conoce como caracteres complejos. Y muchos de ellos, la inmensa mayoría, son, repito, biológica y económicamente importantes. La producción de leche, la altura al sacro, la vida productiva, etcétera. Ahora, estadísticamente, los valores genéticos son variables aleatorias no observables. Sin entrar en demasiado detalle estadístico, esto simplemente nos dice que son variables que siguen algún tipo de distribución y que no son unas constantes desconocidas, sino que estas varían en un cierto rango de acuerdo a una distribución estadística y no son observables. No las podemos medir. Nadie sabe el verdadero valor genético. Lo mejor que podemos hacer es predecirlo. Un supuesto usual que se hace es que estos valores genéticos siguen una distribución normal multivariada. Eso es un supuesto que se hace normalmente y que es aceptado. Y pues resulta que los fenotipos, el modelo básico o la premisa básica en genética cuantitativa, vamos a decir que el fenotipo depende del genotipo y del entorno en el que se desempeña el animal. Y si queremos extenderlo, porque en ciertos casos se da, existe una interacción que tenemos acá, que por e, este término hace referencia a la interacción entre el genotipo y el entorno y básicamente ¿qué nos dice? Pues que la mejor genética en un lugar no es la mejor genética en otro. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este tipo de fenómeno. Y gracias a esto tenemos que los fenotipos y los valores genéticos están correlacionados, que están asociados gracias a esto, que esa formulita que está ahí. Y entonces por eso es que nosotros utilizamos información fenotípica para predecir los valores genéticos. Básicamente esa es la idea. Ahora vamos a discutir un poquito el valor genético de un individuo. Como bien sabemos, por principios mendelianos, el individuo recibe una muestra aleatoria de la mitad de los genes de cada uno de sus padres. Entonces el valor genético va a tener ese componente aditivo que es el promedio de los padres que está acá. ¿Sí? La mitad del promedio del valor genético del padre, más la mitad del promedio del valor genético de la madre, más un término acá que se conoce como el desvío de segregación mendeliana. Básicamente lo que esto nos dice es, lo que este término acá explica, es por qué los hermanos completos no son idénticos, siendo hijos de los mismos padres. Entonces eso básicamente es lo que hay allí, para ver el valor genético de un individuo. Ahora, vamos, como les decía, en términos cuantativos yo podría calcular el desvío de segregación mendeliana como el valor para un individuo dado. Este varía de un individuo a otro. Entonces sería el valor genético del individuo menos el promedio de los padres. Eso me daría una estimación del valor del desvío de segregación mendeliana para un fenotipo dado. ¿Sí? Entonces ahí, como les decía, básicamente así en términos sencillos, esto es lo que explica por qué los hermanos completos no son idénticos. Ahora viene esta pregunta. Esta pregunta es bien importante, se discute mucho, a veces sí, en el quehacer de las ciencias pecuarias. ¿Es el fenotipo un indicador del mérito genético? ¿Cuándo lo es? Entonces asumamos que vamos a ignorar por ahora la interacción genotipo-entorno, entonces quedamos con esta formulita sencilla acá, que el fenotipo depende del genotipo y el entorno. Entonces, ¿cuándo F se aproxima a G? Algebraicamente la respuesta, pues como podemos ver, es muy sencilla. Cuando el efecto del entorno tiende a cero, cuando es muy bajo, pues el fenotipo va a ser un buen indicador del genotipo. Pero para dar una respuesta más elaborada, más aterrizada, más allá de esta respuesta algebraica, pues que es muy sencilla, pues ahí es donde se combina la parte estadística y la biología para encontrar en qué casos pasa y para saber qué hacer cuando no se tiene este caso, ¿sí? Entonces en ciertos casos, acá les traigo un ejemplo, como son las pruebas de desempeño, por ejemplo acá en Colombia, la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado, CEU, ASO CEU, lleva varios años realizando pruebas de desempeño, que básicamente ¿qué es? Tratar de que el efecto, de que el entorno sea homogéneo, por tanto ese efecto tiende a cero. Y es, se ponen animales del mismo sexo, de una edad similar, en este caso estamos hablando de brahman, de ganado de carne, del mismo sexo, una edad similar, son evaluados previamente para que no vayan a haber animales enfermos ni nada de esto, y se ponen a ganar peso bajo las mismas condiciones que en el caso aquí, para comentarles, es pasto, sal y agua, no hay concentrado. Se mide periódicamente el crecimiento, no solo en términos de peso, sino también medidas como el área del ojo del lomo, medida a través de ultrasonido, otro tipo de cuestiones de esas. Y en este caso uno podría decir pues que el fenotipo, tradúzcase el que ganó más peso, pues es genéticamente superior. En el transcurso del curso ya ampliaremos un poco más y hablaremos de las limitantes de este caso y de este tipo de pruebas, tiene muchas ventajas, pero también algunas desventajas, y estaremos hablando de esto cuando se amplíen los temas en el curso. Bueno, ahora, ¿qué hacer cuando el ambiente es heterogéneo? Que es la mayoría de los casos, y ahí yo les traigo un ejemplo, por ejemplo, ahí podemos ver en esas fotos que son vacas normandas en condiciones de manejo bien diferentes. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Se deben considerar efectos genéticos y ambientales de manera simultánea. Y entonces es allí cuando el modelamiento estadístico es una herramienta que viene y nos permite separar los efectos ambientales de los genéticos y asignar mejores estimaciones del mérito genético, mejores predicciones de lo que es el mérito genético de un individuo. Entonces, básicamente, esto nos muestra por qué es importante la parte del modelamiento estadístico que, como pueden ver, o verán más adelante, es uno de los temas importantes durante el curso. Bueno, entonces resulta que la base, todo este cuento de la genética cuantitativa y el mejoramiento animal inicia a principios del siglo pasado con estos tres señores, que son los fundadores Siwa Wright, John Gordon Sanderson Haldane y Ronald Eilmer Fischer, si Ronald Fischer, que tal vez muchos lo recuerdan porque Fischer también fue un estadístico muy notable de su época y aún hoy en día se usan muchos de las cosas que él desarrolló. Entre otras cosas, Fischer es el mejor de muchas cosas, pero Fischer es el padre del diseño experimental. Bueno, entonces digamos que ellos generan los principios de estas dos ciencias que aún se usan, esos principios hoy en día, en lo que es el mejoramiento genético, solo como para nombrarlo a nivel histórico. Luego vino este señor Jay Lash y básicamente Lash tomó toda esa teoría que desarrollaron estos tres señores anteriormente y la aplicó ya en el contexto de programas o planes de mejoramiento genético. Entonces Lash es el padre no solamente del mejoramiento animal, sino del tal también, entre ciertas cosas, él desarrolló esta fórmula acá muy famosa, que es la fórmula de, se le llama la ecuación de los mejoradores o básicamente lo que dice es el progreso genético, ¿sí? Que va a ser producto de la heredabilidad y de la presión del diferencial de selección. Y pues ahí tengo algunos de esos trabajos más notables. Bueno, ¿qué quiero decir acá? ¿Cuál es el propósito de esto que muestra? No hay necesidad de fijarse en estas, básicamente lo que yo quiero decir es que de la misma forma en que un avión vuela, y uno se podría impresionar, claro, cuando tal vez uno le muestra a un niño que un avión vuela, un objeto de metal que pesa tantas toneladas, pues hay una serie de ciencias, que es esas cosas, algunas de las ecuaciones que se tienen a mano derecha que explican por qué un avión vuela. Entonces de forma similar cuando vemos un catálogo, como el que está acá, cuando hay un catálogo, hay una gran cantidad de desarrollos científicos, etcétera, al nivel cuantitativo, que son la fuente de cómo se desarrolla esta ciencia para obtener un resumen que es un sumario de toros, donde nos muestra los valores genéticos para diferentes características, su confiabilidad, etcétera, todo eso es producto de un desarrollo grande, y ahí es donde está toda esa parte de la predicción de valores genéticos de la cual les hablé antes, y les dije que el curso pues hará hincapié en esa parte. Bueno, entonces cuando usamos modelos estadísticos hay que, me gusta mucho citar esta frase que la dijo un estadístico George Box, los modelos están errados pero algunos son útiles, ¿por qué? Porque un modelo estadístico es simplemente una aproximación de la realidad, es una abstracción que nos permite explicar ciertos fenómenos, es una aproximación muy gruesa en la realidad, nadie en estadística cree que un modelo en verdad va a explicar perfectamente un set de datos o que todos los supuestos se van a cumplir a cabalidad, pero no se puede negar que muchos de esos modelos funcionan y han funcionado, y un caso es el mejoramiento genético, por ejemplo, se sabe en muchas especies que la ha mejorado muchísimo durante los últimos años y dependiendo de la fuente se dice que entre un 50-60% de esa mejora se debe a la selección artificial, esto es, se debe al mejoramiento genético, y ustedes también conocerán casos, no me quiero salir del tema del curso, pero por ejemplo en los pollos, donde es evidente que este tipo de modelamiento funciona. Entonces, ¿qué es una evaluación genética? Una evaluación genética es básicamente un procedimiento que nos permite predecir los méritos genéticos y publicarlos, en el caso de leche, las habilidades de transmisión predichas, en el caso de carne, las diferencias esperadas de progenie, cada una corresponde a la mitad del valor genético del individuo. Entonces, básicamente, aquí vamos a decir que usted arranca con una información genealógica, pedigree, pero voy a retomar esta diapositiva, básicamente estamos hablando de lo que es el proceso de evaluación genética, que es un proceso que nos lleva a predecir los méritos genéticos, estos méritos genéticos se conocen como valores genéticos, y se publican básicamente en los catálogos como la mitad de ese valor genético, y por ejemplo, en el caso de leche, es la habilidad de transmisión predicha, o PTA, sus siglas en inglés. Bueno, entonces, tenemos genealogía que básicamente es información de pedigree, con esa construimos matriz de parentesco, que en verdad lo que usamos es su inversa, esto sirve para tener en cuenta las relaciones de parentesco entre los individuos, y de otro lado tenemos registros fenotípicos y de manejo, la zona en donde se generó, la finca, el manejo del animal, si se le da suplemento, si no se le da, y pues las características que queremos mejorar, producción de leche, características de tipo, y pues en el caso de animales especialmente, lo que más se tiene son datos de campo, es decir, datos observados, no datos producto de algún diseño experimental, como sucede pronto un poco más en plantas, sino que acá se tienen más que todo datos observados, datos de campo. ¿Listo? Bueno, entonces con eso se hacen unos análisis previos y una edición de los mismos, y luego eso se lleva a un modelo estadístico que acá, ¿qué modelo estadístico, qué método usamos? Depende de muchas cosas, ya veremos un poquito más adelante. Con esto se obtienen los valores genéticos y ahí miramos dos atributos, la magnitud, obviamente, que se usa para seleccionar, pero también la confiabilidad, ¿sí? Que es una medida que va entre cero y uno, y esa, entre más cercana a uno, nos dice que es más confiable esa predicción, ¿bien? Y las dos se utilizan para hacer el ranking de los individuos que finalmente se publican en los catálogos, o que si por ejemplo se está haciendo una evaluación genética para un cliente en particular, tal vez no se genere un catálogo como tal, sino simplemente se tocan las decisiones de manejo basado en estos dos atributos. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de una leve modificación porque actualmente se usa información genómica y es un boom muy grande y vamos a hablar mucho de eso hoy, pues van a ver que hay una buena porción de la charla y obviamente en esto también se tratará, pues porque es uno de los temas que está muy en boga, que efectivamente ha tenido un impacto grande en el mejoramiento genético, particularmente en los bovinos, más que en otras especies hay que decirlo, y pues bueno, entonces básicamente el proceso es similar, lo primero que tenemos que entender es que esta información genómica es simplemente una fuente de información extra que se añade al mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo desde los 50, desde LASH, desde Henderson, que ya vamos a hablar? El objetivo sigue siendo obtener predicciones de valores genéticos lo más precisas posible. Entonces, ya les contaré qué es esto, pero simplemente se está adicionando más información para, el objetivo es el mismo y como vemos, este diagrama de flujo es igual, pues casi igual, pero ahora tenemos, aparte de la genealogía, tenemos información genómica. E inclusive una de las ventajas de la genómica es que cuando no hay información genealógica, asumamos que el pedigrino se tiene, pues aún se puede realizar una evaluación y tener en cuenta, digamos, lo que sería una aproximación al parentesco, sí, o lo que le llaman un parentesco observado, pero esta información genómica aún nos permite, aún en la ausencia de genealogía, permite, pues, que se realice la evaluación. Entonces, digamos, por otro lado tenemos lo mismo, registros fenotípicos y de manejo y acá, como ven, ahora estoy hablando de que se construye la matriz de parentesco o una matriz de diseño, ¿por qué? Porque como lo veremos durante el curso, eso sí ya son temas más detallados, existen algunos modelos estadísticos en los que no hay que construir la matriz de parentesco como tal, no hay que hacerlo explícitamente, no hay que hacerlo, dependiendo del tipo de modelo que se use, entonces en ese caso se habla de una matriz de diseño y existen muchas formas de construir una matriz de parentesco empleando marcadores moleculares. Hay varias formas de hacerlo, incluso hay algunos métodos que combinan el pedigree con los marcadores moleculares y, pues, ese es un tema grueso ahí que se trabaja en la parte del modelamiento, pero como vemos, el resto del procedimiento es el mismo. El modelo animal es el modelo que se emplea básicamente en evaluación genética, ¿sí? y como veremos más adelante hay algunas variaciones, hay muchas variaciones del mismo, pero básicamente es un modelo que lo desarrolló el doctor Charles Roy Henderson, padre, digamos, del mejoramiento contemporáneo. Y, pues, bueno, en el modelo animal hay unos supuestos que vienen de otro modelo que se conoce como el modelo infinitesimal, básicamente, desarrollado por Fisher, y el supuesto es un número muy grande de genes que controlan el carácter, hay un efecto muy pequeño de cada gen y no hay ligamiento, quiere decir que estos genes actúan independientemente, ¿sí? Sus efectos son independientes. Esos son los supuestos que básicamente son los del modelo infinitesimal, pero son los mismos que se van a tener, se tienen en un modelo animal. Entonces, vamos a ver qué es ese modelo animal, ¿sí? Entonces, básicamente, un modelo animal es un modelo lineal mixto, que de su forma más sencilla se puede escribir de esta forma, en una notación matricial. Aquí hay unos efectos fijos, acá hay unos efectos aleatorios, acá hay unos residuos, y el mérito de Henderson fue que desarrolló este sistema de ecuaciones lineales, así como cuando estábamos en el colegio. En el colegio aprendíamos sistemas de ecuaciones lineales 2x2 o máximo 3x3. Bueno, aquí es la cosa igual, pero mucho más grande, ¿no? Son sistemas de ecuaciones mucho más grandes y por eso es que hay un desarrollo tan grande a nivel computacional y estadístico para hacerlas más sencillas o para poderlas resolver de forma eficiente. Pero básicamente es que al solucionar usted esas ecuaciones obtiene lo que se hace como el mejor predictor lineal incisgado de este vector U, donde puede haber otros efectos aleatorios, pero entre ellos tenemos los efectos genéticos y dependiendo del modelo, por ejemplo, en el caso más simple tenemos los efectos genéticos aditivos del animal y es por eso que ustedes han escuchado el término BLUP, el BLUP, pero esas son las siglas en inglés, pero en castellano es mejor predictor lineal incisgado, que tal vez muchos han escuchado que eso es lo que se publica en la mayoría de los catálogos. No es la única metodología, pero es la más usada especialmente para evaluaciones genéticas, así digamos a nivel nacional, etc. Entonces en el modelo animal tenemos eso, lo que les decía, tenemos unos datos, unos fenótipos, tenemos unos efectos fijos, unos efectos aleatorios y entre otros efectos aleatorios U contiene esos valores genéticos. Si predigo U, entonces obtengo la mitad de eso, digamos la parte de U que tiene los valores genéticos, con eso obtengo esto que es lo que se puede, por ejemplo, acá tengo un ejemplo en ganado de carne en crecimiento, más 153 gramos día en lo que es ganancia diaria. Entonces básicamente eso es lo que hay allí. Bueno, entonces básicamente para resumir, el modelo animal es un modelo estadístico, corresponde a un modelo lineal mixto, en el cual se está teniendo en cuenta efectos ambientales, efectos genéticos, de la parte genética se tienen los supuestos del modelo infinitesimal y básicamente nos permite obtener los mejores predictores lineales y encesgados de los valores genéticos. Ese es el resumen. Ahora, vamos a considerar un ejemplo, un modelo sencillo. Durante el curso vamos a ver todos los tipos de modelos que hay, cuando hay efectos maternos, por ejemplo, que son importantes en ganado de carne, cuando no los hay, efectos no aditivos, heterosis, todo eso. Entonces por acuera vamos a considerar un modelo de efectos genéticos los aditivos directos, es decir, los efectos genéticos del genotipo del animal sobre sus propios registros, sobre su fenotipo, por eso se llama directo. El otro sería los efectos sobre la progenie, que son los maternos. Pero en este caso vamos a ver que un valor genético se puede expresar como una combinación de esta forma, donde hay unos pesos, esos pesos que eso no nos interesa, pero es como una suma ponderada. Tenemos una fuente de información, que es el promedio de los padres, si se conocen, hay una parte que viene de los registros propios del animal, con unos ajustados, etcétera, pero ahí van, y todo eso lo hace el modelo automáticamente, digamos, y una contribución de la progenie si la hay. Entonces lo que sabemos es que si un animal no tiene padres, no se le conocen los padres, tampoco tiene registros propios y tampoco tiene progenie, pues no podemos estimar o predecir su mérito genético, que es como la moraleja de esto. Y este se predecirá de acuerdo a la fuente de información disponible. Vamos a mirar un caso. Si yo tengo un toro Holstein, estoy evaluando producción de leche, pues nunca habrán registros propios. Entonces son casos en los que, por ejemplo, esta parte de registros propios nunca se tendrá, un toro leche, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si es un toro de carne, estamos mirando, puede que él puede tener las tres. Podemos tener los padres, si se conocen, si hay registros disponibles del animal y si tiene progenie, pues ahí tendremos las tres fuentes de información. Pero básicamente esas son las fuentes de información que componen un valor genético. Se puede expresar de esa forma. Bueno, entonces el modelo animal es una familia de modelos, no es único. Depende de cosas como el tipo de efectos genéticos incluidos, aditivos, no aditivos. Los no aditivos pueden ser de dominancia o epístasis y estos pueden ser directos o maternos. O sea, los efectos de, por ejemplo, de mi geno, de mi constitución genética sobre mis características, sobre qué tan alto soy, sobre qué tan rápido corro, etcétera. Mientras que los maternos son de tipo indirecto. Eso básicamente es porque se miden en la progenie. Eso es lo que miraremos más adelante en el curso. Ya vamos a discutir un poco más ese tipo de efectos. El otro es, depende del número de características consideradas. Tenemos modelos para una sola característica en lo que se evalúa una sola característica a la vez en el modelo o modelos que van a realizar la evaluación para varias características y tienen como ventaja que comparten información entre las dos. Hay poblaciones uniraciales, multiraciales, también en eso varía el tipo de modelo y en la estructura hay tipo de datos repetidos, datos longitudinales, etcétera. A ver, un aspecto importante que hay que considerar acá es que por esa interacción genotipo-entorno de la que hablábamos inicialmente hay que tener cuidado y no podemos usar así de buenas a primeras las evaluaciones que sean hechos en otras zonas o en otros países. ¿Cierto? Hay que tener cuidado. Entonces hay una necesidad de hacer la evaluación usando datos de la zona donde se quiere realizar el programa de mejora genética. Se van a seleccionar los individuos. Zona, por zona me refiero a muchas cosas. La zona agroecológica, una región dentro de un país, un país, un conjunto de países. Eso puede variar. Un conjunto de fincas o atos. Aquí en Colombia le decimos los fincas, pueden ser los atos o los, se me van como le dicen en otros países, pero bueno, a eso voy, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Y por qué es importante? Aquí yo les tengo un ejemplo bien interesante. Aquí vemos la tendencia genética que muestra cómo los valores, eso lo que muestra esta gráfica es los valores genéticos de los animales, los valores de cría, dependiendo del año en que nacen. Entonces, ¿qué espera uno? Que eso suba, que vaya en aumento, que haya mejoramiento genético. Como en este caso acá, en la parte azul lo vemos, con el tiempo los valores de cría iban mejorando. Eso es un progreso genético. Eso es lo que se mide. Esto se le llama tendencias genéticas. Y vemos que es un número de años pues importante, ¿no? Más de una década. ¿Sí? Entonces resulta 15 años, ahí tenemos. ¿Por qué pasó esto? Esto es una tesis en Brasil, o brineto. Entonces resulta que evaluaron los, ¿qué se hacía en Brasil? En Brasil usaban, durante estos años se usaban toros, que eran los mejores toros en Estados Unidos. Viene la pregunta, ¿esos mejores toros de Estados Unidos eran los mejores en Brasil? En el curso ampliaremos un poco más este estudio de caso. Había toros que sí eran, pero había otros que no lo eran, había otros que eran como muy... Resultado es este, que en Brasil pues no se tuvo un progreso genético. ¿Por qué? Lo cual es la moraleja. Mejores toros en Estados Unidos no eran los y la podemos extender en general. Esa es la instancia de evaluar los toros. Este estudio se realizó cuando evaluaron esos mismos toros, pero con datos de Brasil. Y ahí se ve la evidencia de la interacción genotipo en torno. Entonces es por eso que es importante que no se usen de buenas a primeras las evaluaciones hechas en otro lado. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces resulta que aquí vamos a hablar simplemente un poco de evaluaciones multiraciales. Hay cruzamiento que se usa mucho en regiones como los subtrópicos y los... una característica es básica y que busca explotar los efectos de heterosis. Pero vienen preguntas como estas. ¿Son siempre benéficos los efectos de heterosis? Bueno, ahí les dejo como la intriga también que esto se tocará también en el curso y veremos pues que hay casos donde no siempre la heterosis es benéfico. Me explico. Por ejemplo, en ganancia de peso no siempre va a ser positivo. ¿Ok? Y pues algunos de los primeros modelos estadísticos con los que se inició a modelar esto de la evaluación multiracial fueron propuestos por el doctor Elson que fue mi tutor de doctorado ya en la década de los ochentas. Y aquí les tengo simplemente un ejemplo de esas características que yo decía que no son estándar, que no son convencionales. Por ejemplo, los datos longitudinales. Entonces básicamente son registros que se miden a un mismo individuo a través del tiempo en diferentes momentos. Existe una correlación entre esas medidas y por eso es simplemente tenerlo en cuenta. Y pues se tiene esos... Vamos a poner ejemplos. Curvas de lactancia. Curvas de crecimiento. Curva de las... Cómo se manifiesta el recuento de células somáticas a través de la lactancia. Y pues existen unos apropos como una variable discreta y otros que la miden de forma continua. Y ahí existen lo que es modelos multicarácter para evaluar este tipo de caracteres y los modelos de regresión aleatoria. Aquí yo les doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, esto es la covarianza entre pesos tomados a tres tiempos diferentes. Entonces ven esta matriz 3x3. Gráficamente la representamos así. Mientras que la otra aproximación tenemos es una función y esto es una superficie así de forma continua y ampliaremos las ventajas del uno o del otro. Y en esto es lo que por ejemplo tenemos el modelo de regresión aleatoria que son estos que se hacen con el día de control. Bueno. Y ahora pues en la parte genómica pues hay unos grandes avances. Han habido avances en la parte molecular. Empezaron a haber genotipos disponibles para marcadores moleculares en ciertas posiciones del genoma. ¿Sí? Entonces esto era una oportunidad para aumentar la confiabilidad de las predicciones y inicialmente se trabajaron pocos marcadores. Estuvo lo que se hace. La selección asistía por marcadores. Se llegó a postular que la forma clásica iba a desaparecer y que iba a ser reemplazada por esto. Pero básicamente lo que se encontró es que no es así. Y acá hay un ejemplo de antes de la era de la selección genómica como tal. Aquí tengo básicamente un par de ejemplos. El mismo score de Higienity para Ternesa, 9, pero tiene Ternesa, la EPD, la DEP, es negativa en este caso y positiva en este caso para dos animales que tienen la misma, el mismo puntaje. Entonces porque la parte molecular y la parte clásica iban para diferentes, apuntaban a diferentes cosas en ciertos casos, ¿no? No iban de acuerdo. Acá vemos una correlación entre una DEP, los valores calculados usando unos pocos marcadores que era una compañía de Higienix y vemos que tiene una correlación positiva pero muy baja. Aquí tenemos un ejemplo con Higienity, también muy baja la correlación. Entonces había esa necesidad, ¿no? De como, venga. Entonces en el 2001 sale este artículo importante de Mewisen y colaboradores que lo que dice básicamente es vamos a predecir los efectos genéticos aditivos usando grandes cantidades de información genómica. ¿Qué era esa información genómica? Básicamente genotipos para marcadores, miles de ellos distribuidos a través de todo el genoma. Y eso, ese paper tan importante, ese artículo del 2001 dio nacimiento a lo que se conoce con nombres como los que ven ahí. Selección genómica, selección a través del genoma o predicción genómica. Bueno, entonces la idea es que tenemos un modelo lineal de esta forma, que el valor que está expresado, así lo hicieron Mewisen y colaboradores en términos de los genotipos para cada uno de esos marcadores, se hacen unos códigos numéricos para esos genotipos, que eso lo veremos en el curso cómo es. Y básicamente el valor genético es la suma de el producto de ese código para el genotipo que es este Z y el efecto de cada uno de esos marcadores. ¿Sí? Y esto se basa en la existencia de desequilibrio de ligamento, de esa asociación entre el genotipo de un marcador y los genotipos de los genes que realmente afectan esa característica. O sea, tiene que... porque recuerden que acá no se usan genes per se, lo que se están usando es marcadores moleculares, que son como una especie de apuntadores, como decir las estaciones del tren. Sabemos en qué zona genómica están localizados, en qué región del genoma, pero no son genes en sí. Algunos sí pueden estar dentro de genes, claro que sí, o muy cerca, pero entonces básicamente esto confía, esto se basa en esa existencia, ese desequilibrio de ligamento entre los marcadores y los genes que realmente controlan el carácter de interés. Entonces básicamente es lo que se conoce como un problema P grande y N pequeño, ¿sí? La mayoría de investigación en esta área pues se ha enfocado en evaluaciones en una sola población y asumiendo efectos independientes. Entonces algo, por ejemplo, algo de la investigación que hice en mi tesis doctoral puede desarrollar modelos que permitan tener correlación entre los marcadores y para hacer una evaluación de varias poblaciones a la vez, por ejemplo Holstein y Jersey, hacer una evaluación simultánea. Algo de eso se les contará también en el curso cuando se llegue al tema de la selección genómica. ¿De qué depende la exactitud? Como en el caso clásico, el número de datos importantísimo, el número de marcadores moleculares, de la heredabilidad, del desequilibrio de ligamiento, que es los patrones, y de las relaciones de parentesco que se capturan por parte de los marcadores. Las ventajas de la genómica básicamente se ven en animales jóvenes. Aumentos grandes de la exactitud de las predicciones en animales jóvenes. ¿Qué quiere decir animales jóvenes? Pues animales que no tienen progenie ni registros propios. ¿Sí? Entonces se han reportado aumentos, por ejemplo, de 30 al 60% en promedio. Aquí vemos que el promedio de la exactitud de animales jóvenes está cerca del 78-79% en Estados Unidos. Esos son toros Holstein que no tienen pruebas aún. ¿Sí? Esto ha permitido un mayor progreso genético porque se hace una selección a corta edad que permite reducir el intervalo negacional y permite una mayor presión de selección. Por las dos cosas lo está haciendo. Hay una reducción de costos y pues es útil en las... asociados a las pruebas de progenie y ahí es útil en el caso de selección de características que son difíciles o costosas de medir y cuando veamos eso vamos a ver un poco más de detalle en esa parte. Para tener en cuenta pues que genotipificar puede contribuir más o menos a la información de 20 hijas. Es una estimación que se ha hecho. Que los beneficios pueden incrementar cuando se genotipifican más animales y en general se dice que entre más marcadores se tenga la exactitud aumenta. Pero la pregunta es ¿sucede siempre? Bueno, esa la contestaremos más adelante de nuevo cuando veamos de este tema porque es una duda importante que les quiero dejar. Eso es básicamente. Y pues lo instante es esto. Que con la selección genómica seguimos necesitando la materia prima principal es fenotipos de alta calidad, o sea variables medidas con precisión. De la interacción genotipo en torno de la que hablábamos resulta que yo les decía que uno espera que los marcadores estén ligados a los genes que controlan el carácter. Vamos a hacer un ejemplo bien simple. Supongamos que el A es un marcador, un SNIP y que el B es el gen que realmente controla la característica. Esto es un ejemplo sobresimplificado para entender otro fenómeno que aparece con la selección genómica. Entonces supongamos esto se llama fase de acoplamiento que A grande está con B grande y A pequeña con B pequeña, como podemos ver acá. Mientras que la fase de repulsión A grande está en el mismo cromosoma de B pequeña y aquí es A pequeña con B grande. Esas son las fases que hay. Digamos entonces que en una población la fase es esta. Entonces yo no sé, yo no conozco B porque yo lo que conozco es el marcador A. Entonces el alelo favorable es A mayúscula porque A mayúscula está ligado a B mayúscula y B, recuerden, B es el que verdaderamente afecta la característica y el alelo favorable del gen es el B. Pero resulta que en otra población cambia la fase del ligamiento, eso se le llama así cambio de fase y resulta que nuestro alelo del marcador A, el alelo A del marcador está asociado con el alelo B pequeña del gen, o sea el alelo desfavorable. Entonces en esta población A ya no es el alelo favorable del marcador, es A pequeña, A minúscula, ya no es A mayúscula. Entonces si yo uso estimaciones de los efectos de los marcadores, por ejemplo en otro país y vengo y los uso en mi país y esto pasa asumiendo que hay cambio de fase, aún si no hay interacción genotipo ambiente estoy cometiendo un error porque cambió la fase. Eso es otra cosa muy importante a tener en cuenta en el caso de la selección genómica, que lo estaremos hablando de nuevo un poco más en el curso. Esto simplemente es para mostrarles, la idea no es que no se ven muy bien los nombres, simplemente que por allá por ejemplo en el 2008 ya se estaban generando catálogos con animales, aquí le dice prueba de DNA, básicamente se refería a la inclusión de esta información genómica, ¿sí? Básicamente se estaban haciendo este tipo de evaluaciones usando información genómica y se ha difundido más en bovinos que en muchas otras especies, la verdad. Yo diría que de pronto un poco más en bovinos de leche que de carne, aunque obviamente en carne también se está usando, pero... Acá hay otro ejemplo de esto, es tomado de Paul Van Raiden, quien él es un... yo he tenido pues la oportunidad de charlar con él en algunas ocasiones, él es parte del USDA y él es uno de los que lleva a cabo la evaluación nacional de Holstein y otras razas lecheras en los Estados Unidos. Entonces aquí nos muestra cómo la exactitud de los valores genéticos ha mejorado para varias características de importancia. Longevidad, este es el score de células somáticas, que no es el conteo en sí, sino una transformación, el conteo de las células somáticas, fertilidad, dificultad al parto del vía padre, dificultad al parto vía madre y básicamente vemos que siempre está la diferencia, han habido mejoras al usar la denominada selección genómica. Bueno, muchas gracias, eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Básicamente como pueden ver es un abrebocas de algunos de los temas que vamos a estar tocando en el curso y pues quise dejar algunas preguntas ahí abiertas como la que... las de la heterosis, etcétera, como para generar esa curiosidad de los temas que se van a tratar y pues estoy abierto ahora a tomar algunas preguntas. Ah bueno, aquí hay una pregunta importante que es si en el curso se usará algún software para hacer evaluaciones genéticas. Bueno, pues la verdad se puede considerar, la verdad no, 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 pues están los temas pero no he considerado aún si usarlo o no, este... pero yo creo que sí, sí se puede incluir el tema, si ya que hay personas que veo que tienen el interés, podríamos mirar algunos de los software utilizados y fáciles de manejar. Esa es la otra cosa, lo que pasa es que algunos de... algunos de estos software no son de fácil uso. Entonces, pero existen algunos como el Wombat que son un poco más fáciles de usar, tal vez sí se puede hacer algún tipo de manejo, como de algunos de estos software que están disponibles. Ok, aquí hay una pregunta sobre si en Colombia se hace algo para tener rankings propios. Bueno, de Colombia le puedo contar que la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado CU, ASOCU, está haciendo evaluaciones genéticas desde 1996 para el ganado Brahman. Actualmente en UNAGA, nosotros en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético, iniciamos evaluaciones genéticas de ganados de leche. Desde el año pasado ya se publicó la primera ronda y actualmente estamos trabajando para sacar la siguiente ronda de evaluaciones genéticas ya muy pronto y básicamente se está trabajando con las razas Holstein, Airshire, Jersey y Pardo Suizo. Y pues esperamos que más asociaciones se unan y hacer la evaluación de otras asociaciones también. Aquí veo también... les ruego que disculpen porque tal vez por cuestiones de tiempo no voy a poder responder todas las preguntas, pero bueno, voy a ir respondiendo algunas de las que veo acá. Se me perdió, pero en algún... acá lo veía, que hasta qué grado de cruzamiento se pierde la heterosis. Bueno, para darte una respuesta corta, hay una forma que nos permite calcular la retención de la heterosis y conforme aumenta el número de generaciones, esta sí se va perdiendo a medida que se hace más y más y más cruzamiento debido a que a recombinación hay probabilidades de obtener genotipos homocigotos. Entonces digamos que sí hay una pérdida de heterosis conforme se hacen más y más cruzamientos, pero ahora no te puedo responder en qué generación porque básicamente cada generación que aumenta un cruce inter-C se va a perder, pero esta tiende a cero. En el largo plazo tiende a cero, pero para responderte de forma técnica, matemáticamente va a tender cero, pero el cero se alcanza en un número grandísimo, infinito, digamos, de generaciones. O sea, es un número grandioso. Pragmáticamente la pregunta sería más o menos, ¿a cuántas generaciones la heterosis es menos del 80% o esto? Pues ahí, como te digo, existen unas fórmulas con las que veremos en el curso de cómo hacer estos cálculos. Por ahora te doy esa respuesta así general, porque como te digo, para darse la masa habría que hacer los ejercicios y parte de esos ejercicios es lo que se va a ver en el curso. Por ejemplo, después de cuántas generaciones la heterosis es de tanto. Esa es. Pero pues tú sabes que existe una fórmula que es utilizar programas de cruzamiento que mantengan, que me permitan más o menos mantener esa heterosis. En vez de hacer cruces entre animales cruzados, tal vez mantener stock de animales puros para producir F1 o cosas de este estilo que me permitan siempre retener la heterosis, porque si tú pudieras ver cruces entre animales cruzados, pues esta se va a ir perdiendo. Ah bueno, acá hay una pregunta interesante, que si los catálogos tienen animales probados, ¿por qué a veces algunas crías nacen con malformaciones congénitas? Yomar Genoveva Velázquez nos hace esa pregunta. Es una pregunta interesante. Lo que pasa es que hay que ver una cosa y eso tiene que ver con el manejo de catálogos. Cuando se habla de un animal probado, tenemos que ver probado ¿para qué? ¿Para qué está probado ese animal? Entonces en esos catálogos los animales van a estar probados para las características que allí se exponen. Me explico, en leche ¿qué encontramos típicamente? Composición de leche, recuento de células somáticas, vamos a encontrar producción de leche, tipo y algunas de las nuevas características. Algunos, como en Estados Unidos, se hacen estos índices económicos, como el índice de mérito neto. También tendremos otros como la vida productiva, etcétera, etcétera. Pero si en el catálogo tú no ves que se estén dando valores genéticos, por ejemplo, para la probabilidad de crías con malformaciones, pues digamos que hace parte de las reglas del juego. O sea, el catálogo, el animal está probado para lo que aparece en el catálogo. Pero si no está probado para la transmisión de ciertos problemas congénitos, pues ahí es cuando empiezan a aparecer este tipo de situaciones. Yomar, eso es lo que te puedo decir. Y como lo veremos después, y por eso es que la estadística es tan importante, recuerden que el valor genético es una predicción, pero tiene una variabilidad. ¿Sí? Eso es un valor promedio. O sea, que un toro tenga 10 y el otro 5, quiere decir que en promedio, el que tiene más de sus hijas, van a tener 5 litros más de producción. Por ejemplo, más 5, más 10, tienen los dos toros. Eso quiere decir que el toro que tiene más 10 en promedio, sus hijas, al ser usadas en vacas de similar genética o en la misma vaca, lo cual es probable hoy en día, gracias a la biotecnología reproductiva, y que se desempeñen bajo condiciones similares, va a tener en promedio 10 litros más de leche. En promedio. Pero un promedio varía. Y allá les voy a mostrar un poco más de pronto algunas gráficas para entender eso mejor, pero porque hay una variabilidad. Es una variable aleatoria. No siempre va a tener el mismo valor. ¿Ok? Eso también a tener en cuenta con los catálogos. Y, de todas formas, existe, como veremos, una gran cantidad de teoría de cosas que nos dice que, de todas formas, es la mejor forma de hacer selección de animales. O cuando el entorno varía. Entonces, que es casi siempre. Entonces, digamos que eso es importante, pero eso es lo que pasa con temas como esos. Entonces, sí, sí. Si este tema de las formaciones genéticas no está congénitas, pero no está en los variables para las que se evaluaron los toros en este catálogo, pues, que de hecho no es muy común. Eso no se ve que exista. Simplemente, pues, tal vez si hay un animal que se ve que lo transmiten muy frecuentemente, pues, se va a retirar ese animal. Bueno, aquí alguien dice que las razas criollas de cada país son las más adecuadas. Bueno, esto más que una pregunta, creo que es una afirmación. Bueno, es discutible, ¿no? Claro que los recursos criollos son importantísimos. Son animales adaptados. Aquí, en mi tesis de maestría en Colombia, hicimos una comparación en cruzamientos. Esto fue en cruzamientos, no fue dentro de raza, pero donde había razas de diferentes razas. Seguinas, europeas y algunas taurinas criollas y, pues, sí tuvieron un desempeño bueno, pero, pues, uno tampoco puede cerrarse y decir que sólo las razas criollas del país A pueden ser usadas o son las más adecuadas en ese país, ¿no? También hay que, por eso es que hay que evaluar. Hay que evaluar los recursos, pero evaluar adecuadamente, ¿sí? Entonces, eso, eso, eso lo vamos a ver ahí porque, ¿qué es evaluar adecuadamente un animal? Porque es que hay mucho, mucho, mucho término malentendido. Entonces, se habla de evaluar los recursos genéticos y uno ve y no es técnicamente una evaluación muy adecuada. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Que si en el curso se va a tocar ganadería tropical de leche, me preguntan por acá. Bueno, el curso es general. En el curso veremos al final unos estudios de caso en el contenido. Que los invito a que lo vean. Está en la página de Perú Láctea. Pero, pues, sí, sí se hablará de experiencias diferentes, en diferentes, de ganadería, digamos, en diferentes sistemas de producción. Pero el curso es general y va enfocado en general al tema del mejoramiento genético, de la evaluación genética, de los diferentes casos que se tienen y de las cosas a tener en cuenta, dependo del tipo de características, etcétera, etcétera. Ah, dice acá una pregunta. Mi opinión sobre el uso de las microsatélites. Bueno, lo que pasa es que en la selección genómica, que es lo que está mandando actualmente y que ha tenido unos resultados buenos, aquí les mostré nada más en unos casos, se usan marcadores que sean, estén más o menos distribuidos a través de todo el genoma. Los microsatélites, pues, no conozco yo paneles que los contengan distribuidos a través de todo el genoma. Generalmente lo que yo he visto, sí, en mi experiencia he visto simplemente que la gente que trabaja con microsatélites usa 10 a 20 y esa era de esa era que les hablaba, que se usaban pocos marcadores que se obtuvieron algunos progresos, otras experiencias no fueron muy satisfactorias y básicamente con la disponibilidad de SNPs que están, son miles de ellos a través de todo el genoma, básicamente lo que se está empleando ahora y, de nuevo, la ventaja es que están a través de todo el genoma. Si usted tiene 15, incluso si usted tiene 500 microsatélites, si tiene mil microsatélites, el problema no es que no es tanto el tipo de marcador porque para ciertas cosas es sabido que los microsatélites son más informativos porque hay más alelos que los SNPs son típicamente vialélicos, entonces son más informativos para algunos estudios de parentesco, etc. Pero en el caso de la predicción de valores genéticos lo importante con los SNPs es que están distribuidos a través de todo el genoma. Si usted tiene 500 microsatélites, ellos van a ver muchas partes del genoma, muchos genes que controlan la característica que usted no las está teniendo en cuenta, porque con 500 no tiene esa cobertura, va a haber muchas regiones que usted está dejando de tener en cuenta. Entonces, pues, eso es importante. Sin embargo, pues, algo hablaremos de que se usaron, creo que también se usan todavía, pero también yo les mostraba algunos ejemplos de las contradicciones que hubo entre el uso de pocos marcadores versus una evaluación genética clásica, la que según los marcadores el animal era bueno, digamos en el caso negativo, pero la otra evaluación daba que era positivo y entonces uno decía, la gente decía, ¿a quién le creo? Entonces, digamos que eso ya fue una era ahí que donde se vio que había que seguirle creyendo digamos a la evaluación típica, porque esta tiene en cuenta todos los genes y ahora pues con la que controla una característica y ahora con la genómica, pues como le digo, la idea es usar estos paneles que la idea, lo importante, recalgo, es que están distribuidos a través de todo el genoma. Y ahora hoy en día quiero contarles pues que ya se está hablando de lo que es la secuencia completa. Son millones de millones de posiciones, pero no es usar un panel que tengas 800 mil o un millón de marcadores, sino usar secuencias completas. Entonces eso también se está hablando hoy en día. Entonces básicamente eso es lo que yo opino y para allá va la cosa, para usar secuencias completas y este tipo de cuestiones. Voy a ver si puedo responder un de preguntas más. Bueno, pues parece que no veo más preguntas por acá. No sé si alguien... Ah, aquí veo otra pregunta. Que si la heterosis se manifiesta en la carne. La heterosis depende de factores como las razas particulares con las que usted esté haciendo el cruzamiento. Existe como una regla general que dice pues que entre más diferentes, más distantes genéticamente sean esas razas, mayor será la heterosis. Es como una regla ahí general que existe. También depende del sistema de cruzamientos que se esté usando. Depende de la zona, porque bueno, ahí gracias a esa pregunta puedo adelantar algo más que pueda discutir. También existe una interacción, existe una interacción heterosis ambiente. La heterosis no es la misma en un ambiente dado que en otro. Digamos que esos son los factores que más afectan. Pero decir que si se expresa mejor en ganado de leche o de carne, pues yo no veo... Biológicamente no veo por qué tenga que ser más en uno que en otro. ¿Sí? Entonces simplemente va a depender de factores tales como los que acabo de mencionar. Pero que en un tipo de ganado se exprese más que en otro, pues no he visto básicamente, no veo razón yo para pensar que uno diga que sí se expresa más en leche o que carne. ¿Sí? Y como les digo, pues la heterosis va a depender de qué tipo de factores. Y algo importante que quiero mencionar respecto a eso, y va a ser muy interesante, es que la heterosis... Estamos muy acostumbrados a hablar de una heterosis a nivel poblacional, de una heterosis general. ¿Cuál es la superioridad promedio del híbrido A por B sobre el promedio de los puros? Esa es como la heterosis típica que es general. Pero nosotros podemos hablar de heterosis individual. Nosotros podemos hablar de cuál es el efecto de heterosis de cruzar este toro en particular con un grupo de vacas de este estilo. Y de hecho yo les estaré mostrando unos estudios muy interesantes que hizo el doctor Mauricio Elzo con el doctor Manrique, el doctor Gustavo Osa, que son unos colegas acá colombianos que hicieron unos estudios y también estuvo Germán Martínez por ahí con diferentes cruzamientos y por ejemplo mostraban eso y decían por esos efectos de heterosis que varían dependiendo la composición racial de la vaca en la que se vaya a usar. Entonces decía, este es el valor genético total del toro A, de este toro, si se cruza con, por ejemplo, es un toro Angus. Este es el valor genético de ese toro al cruzarlo con vacas Angus. Pero si lo cruzo con vacas Brahman, cambia. Si lo cruzo con vacas que son un medio Angus, un medio Brahman, este es el valor. Entonces vemos que hay una heterosis individual, unos efectos debidos a interacción genética que varían de animal en animal y en ese caso se medían a nivel de la interacción entre el toro y el grupo racial de la vaca. Entonces dependiendo del grupo racial de la vaca había unos toros que eran mejores que otros y por también debo decirlo. Hay toros híbridos que tienen valores genéticos mejores que ciertos toros. Perfecto. Entonces eso hay que verlo también porque existe esa, existe esa, esa, existe esa, en general esa idea de que no, que un animal híbrido no puede ser. No, pues se han hecho los estudios donde se ve claramente que hay animales híbridos con un toro F1 que al ser cruzado con cierto grupo de vacas, estoy hablando de poblaciones multiraciales, de evaluaciones multiraciales, este, este toro va a tener un valor genérico superior que ciertos toros de razas puras. Esto pues debido a que en ese tipo de evaluaciones estamos teniendo en cuenta el efecto de heterosis también, los efectos genéticos no aditivos. Entonces eso, eso es importante. Bueno, si se puede generar un índice de mérito neto para Colombia a partir de datos genómicos extranjeros. Sí, bueno, por razón de tiempo hay que terminar acá, pero entonces, bueno, la voy a responder. Como yo te decía, al usar un animal cuyo, con pruebas genómicas, entonces estamos hablando básicamente de que lo que se estimaron fueron los efectos de los marcadores. Si los efectos de esos marcadores fueron estimados en otro, ¿sí? Entonces resulta que uno corre el riesgo de que esos alelos favorables en ese país no sean los mismos alelos favorables acá. ¿Sí? Y eso puede ser dado por eso que hablamos de la interacción genotipo-ambiente y o por el cambio de fase de ligamiento de los marcadores con las variantes causales, con los genes que afectan el carácter, ¿no? Digámoslo así. Y entonces, yo diría que eso es un riesgo que se toma. Lo mejor es generarlo haciendo una evaluación genómica con datos de Colombia. Entonces aquí pues se está viendo a ver si hay unos... ya hay muchos proyectos en Colombia andando de selección genómica, ¿sí? Por ejemplo, está el de la Universidad de Nariño, en esa región, está el de la Universidad de Antioquia, en esa región. Y pues yo también sé por otros colegas, como por ejemplo el doctor Canté, en Argentina, en otros países, en Uruguay también, ciertamente en Brasil, hay bastantes programas de estos que ya están andando. Entonces yo diría, no, lo mejor es hacer la estimación usando datos de Colombia. ¿Sí? ¿Por qué o si no corremos el riesgo? No sé si Diana Gutiérrez, quien hace la pregunta, vio el ejemplo, el estudio de caso que les mostré entre Brasil y Estados Unidos, pero... pero claro, eso es importante. Y ya esta pregunta rápida, ahora sí la última que me robo que la es un sí o no. Marcelino Rosas pregunta que si se hablará con detalle la metodología de modelos mixtos en el curso. Se hablará con un cierto detalle, pero se hablará con el detalle que nos permite el curso. ¿Cierto? Son clases de dos horas, por la duración del curso sí se tratará, pero con un detalle hasta donde se pueda. ¿Y por qué? Pues como es una audiencia amplia, yo no sé cuál será el background de Marcelino, pero teniendo en cuenta que aquí hay personas pues con diferente background, con diferente formación, etcétera, pues yo no puedo irme a profundizar con una cantidad de detalles que requieren álgebra matricial, cálculo, no puedo ir tampoco a tratar los modelos mixtos a ese nivel porque pues estaría más allá del ámbito, ¿no? Entonces, pero sí se discutirá sobre modelos mixtos, algún detalle para que se entienda qué es lo que se está calculando allí. Sí, claro que sí.